El actor y productor mexicano Eduardo Berástegui no la pasó muy bien a finales de 2021, pues fue diagnosticado con COVID-19, esto tras pronunciarse en contra de las vacunas. Pero más allá de la polémica del actor con la pandemia y las vacunas preventivas de la enfermedad, el programa, Chisme No Like, se ha enterado que él también es cantante vivía en un apartamento en Kibiscan, una exclusiva zona en el estado de Florida. La noticia difundida por Elisa Beristain y Javier Ceriani no se queda ahí, pues también se enteraron que en el lujoso edificio Berástegui era vecino del expresidente de México Enrique, Peña Nieto y su ahora exesposa Angélica Rivera. Esto comprueba la cercana relación que han mantenido durante los años estas dos personalidades. Durante el programa disponible en YouTube también se mostraron algunas fotos de la vivienda del actor, la cual es la 801 y tiene hermosas vistas. Entre las pruebas que presentó, Chisme No Like, está la licencia de conducir de Berástegui, la cual tiene la dirección exacta del apartamento que mostraron. El apartamento de Rivera era el 304 y luego el expresidente Peña Nieto compró el apartamento, 404 del mismo edificio en la costosa isla. Se dice que Peña Nieto pagaba el alquiler del actor, lo que hace que se hagan preguntas sobre con qué dinero se hacía el pago, pues esto ocurrió mientras aún era presidente de México. Se debe recordar que el actor fue uno de los invitados a viajar en el lujoso avión presidencial. Este lunes 28 de marzo, Chisme No Like, anunció que estaban enfocados en investigar al actor que durante los últimos años se ha dedicado a predicar su catolicismo. Además de contar que vivía en un lujoso apartamento junto a la expareja presidencial, también han mostrado pruebas de corrupción que cometen los Estados Unidos. Los presentadores del programa dicen que durante 10 años el también director ha usado vehículos prestados por sus amigos millonarios. Vehículos con los se ha saltado varias reglas de tránsito. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.